Lo que vine a hacer es mostrar y a presentar el grupo de Argentina Exporta, que es un programa del gobierno que está realizando junto con CAME, la Confederación Argentina de Medina Empresa, con su vitalidad y su capilaridad en todo el país. Al gobierno le pareció interesante que a través de un pedido que le habíamos hecho nosotros, que a las pymes del país no les llegaban las informaciones de las herramientas que el gobierno decía que tenía para ayudar a la exportación y que faltaba capacitación, tomaron el guante, nos convocaron y decidieron realizar un programa junto con la CAME y con todas sus organizaciones. En este caso estamos acá en Paraná con la Federación Empresaria de Entre Ríos, que es la anfitriona de este primer programa piloto que están haciendo para poder difundirlo, de cómo entiende el gobierno que debería ser la cooperación público-privada para llegar a lograr, porque en las pymes romper esa estructura mental que nos hace no exportadores. Queremos cambiar la mentalidad y que entendamos que exportar es una manera de salir, no de esta crisis, de la crisis que va a acontecer cuando nos demos cuenta de que el mundo se ha globalizado realmente y que si nosotros no entendemos que hay que cambiar el chip de la mentalidad de salir al mundo, el mundo va a venir y nos va a ganar acá adentro. Entonces, la mentalidad exportadora va a servir no solamente para exportar, sino para poder competir con un buen producto acá, porque los productos del exterior ya están acá. La convocatoria es para las pymes locales y para que realmente podamos federalmente transmitir lo que CAME entiende que es el camino, lo que el gobierno también entiende que es el camino, que es capacitar a las pymes y ayudarlas a salir de este estancamiento mental, que es entender que no se puede exportar, que las exportaciones son para las pymes de otro país.